Hola, bienvenidas a este Aúl de campaña 2 de enero de 2022. Sí me llegó un muy buen pedido para hacer el mes de enero. Yo pensé que no, no iba a tener buena venta porque la situación está medio difícil. Pero sí, sí me llegó un buen pedido. En el catálogo de Lebel venían este estuche de Mítica que contiene el Mítica de 50 mililitros y este de 10. Y aparte viene la crema perfumada. Todo el paquete, este, con una bolsa de regalo. Así que de este set me pidieron 3 sets en total de este del Mítica. Fueron 3. Aquí está el otro. Acá está el otro. Que pues estaba muy buena la oferta por el precio que venían las 3 cosas. Estuvo muy bien. Ahí está el otro. Bueno, fueron 3 sets en total de este set Mítica. Ahorita saco las bolsitas. Antes venía con estas bolsitas de regalo. Estos son los bolsitas que vienen en ese set. También me solicitaron... De este desmaquillante de Lebel. Que este venía, este, en la compra de este. Te regalaban este de... Del de 45 mililitros. En la compra del de 125. Y de este también me solicitaron 3. Pero cuando me llegó el pedido tuve que entregar, este, los otros 2. Entregarlos, este, a mi cliente. Porque ya se ocupaba. Y junto... También lo que entregué junto con estos. Fue un perfume... El perfume de Lebel Escapar. Aquí les voy a poner la foto del... Del perfume que era. Me las voy a anexar. Este también lo entregué cuando me llegó el pedido. Junto con dos, este... Dos parejitas de estos. Que en total me pidieron 3. Aquí me falta este por entregar. Esta crema de triple acción. De Escapar. También me solicitaron estos 3. Protector solar. De Lebel. Que este es bien efectivo. Este protector solar. Pero me pidieron 2 en... Sin color. Estos dos son sin color. Y este si es en el tono natural. Aquí tiene el... Bueno, estos son los... Estos me los pidieron también estos 3. Estos ya los tengo que ir a entregar un ratito. Y también estos estuchitos de... De cejas. El estuche perfeccionador de cejas. De Esca. Son dos. Son dos. Y traían gratis en desmaquillante cada uno. En la compra de este. Estuche para cejas. Viene gratis el desmaquillante. Este también está bien bueno. Esta cremita para manos. A ver. Vamos a ver los estuchitos. Así que mi clienta me dio permiso de mostrarlo. Bueno, así vienen en mi catálogo de éxito. Y es este estuchito de aretitos. Ay, qué bonitos. Bien bonitos. Son de piedrita de color. Estas son doraditas. Las de arriba se ven como tornasol. Y estas las veo como un tipo gris oscuro o azul oscuro. Así como azul. Están bien bonitos. Bueno. Este fue un estuchito. Y este es el otro. Aquí está. Estos son aretitos para niñas. Y están también bien bonitos. Estos se los pedí a Allison. Bueno, le dije que su papá se los iba a regalar. Bueno. Su papá se los regala a Allison. Que vienen. Estos son como unos perritos. Este es un castillito. Como una casita. Pues estos aretitos traen florecitas. Son como unas arracaditas. Vienen unos. Como son ositos. Estos de corazoncito. Como quiera de estos estuchitos. Les voy a dejar la foto en Instagram. Para que se distingan mejor. Porque aquí a lo mejor no se alcanzan a apreciar bien. Pero sí están bien bonitos. Pero bueno. Acá les tomo unas fotos. Para subirselas en el video. Estos labiales de hidracolor. Salud. Salud. Gracias. De nada. Estos labiales de hidracolor mate rojo carmín. Que de estos. Yo buscaba uno. Un rojo carmín. En el catálogo. Con la nueva presentación. De los hidracolor. Pero estaban agotados. Me marcaba agotado en la aplicación. Ese me marcaba agotado el rojo carmín. Y el nuevo tono. El rojo vibrante. Me decía que estaban agotados. Entonces este. Pues me fui a la liquidación web. A ver los productos. Y vi que estaban los hidracolor. De la presentación anterior. Antigua. Y había rojo carmín. Entonces pues. A mí me gusta mucho este tono. Rojo carmín. Y me lo pedí. Me pedí uno para mí. Y también pedí estos cinco. Estos son para venta. Para venderlos yo. En este mes de febrero. Que yo vendo muchos labiales. Pues en tonos rojos. En diciembre. Vendí también muchos tonos rojos. Alrededor de 20 labiales. Duo Tattoo. Fueron como. Sí, como unos 20. Pero eran en rojo pasión. Rojo vibrante. O rojo valiente. Perdón. Rojo valiente. Y el otro es rojo tentación. Vendí muchos labiales. En el mes de diciembre. Me fue bien en ese pedido. Gracias a Dios. Y también en la liquidación. Web. Venían los labiales. Duo Tattoo. Que de estos solicité. En varios tonos. En total fueron. En total son 16. Que yo pedí. Para la venta. Para la venta que yo. Yo acá publico unos grupos de ventas de Facebook. Y ahí es donde yo vendo los labiales. Sí, se me venden muy bien. Estos son los labiales Duo Tattoo. Bueno, en total solicité 16. En tonos en varios. Eran marrón terra. Marrón de ciré. De ciré. El future sweet. El borgoña. Sí, varias tonalidades. Que pedí en total para. Para. Para venta. Entonces los pedí yo. Bueno, acá los voy a revisar. También me solicitaron. Estos dos labiales. De. Esica. De hidracolomate. Que ya vienen en la nueva presentación. Estos son en el tono. Malva singular. Los dos son iguales. Así me los pidió mi clienta. Los dos tonos iguales. También me pidieron. Este delineador. Plateado. Dicen. Silver metallic. De estos son de. El pedido. Eso es todo. Aquí están los catálogos. Nuevos de. Campaña 4. Este. Le doy. De Esica. Y acá está el de Salzo. Estos son para. Campaña 4. Los de la campaña 3. Ya los tengo del. Del pedido anterior. Me viene este flyer. De ofertas. Para este. Mes de febrero. Del amor y la amistad. El día de San Valentín. Me vienen varios. Paquetes. También. Me pusieron esta muestrita. Este probador de. La crema. Diorresit. Con vitamina C. Esta. Y bueno. Aquí tengo ya la. La pastura. Otro flyer. De ofertas. Para la campaña 3. Y bueno pues. En esta campaña. Que llegó. En campaña 2. Me tenía que llegar un bolso. Les voy a poner la imagen. Porque no encontré. El flyer donde. Tengo la foto. Bueno. La bolsa que te. Que te regalaban. Por adelantar. Por adelantar el pedido. En campaña 2. En la navidad. Que llegara antes de navidad. Bueno. Yo así lo metí. Lo adelanté. Y pues no. No llegó la bolsa. Y me llega esta carta. Y me dice también. Entre otras cosas. Que. Debido a este inconveniente. Me estarán regalando. Un producto. Ya sea de Essica. Levé los aísos. Y el producto que me regalaron. Es este labial. Este labial de Essica. Que es del. Rojo sublime. Es Essica Signature. Este es el tono. Me lo regalaron por. Como una disculpa. Por. Porque no me llegó el bolso. Que estaba prometido. De hecho. Pues es la primera vez. Que yo recuerdo. A lo largo de estos 11 años. Que tengo como consultora. La primera vez. Que no me llega un. Un incentivo. Un premio. Un regalo. Lo que. Lo que tocara en esa campaña. Es la primera vez. Entonces. Pero bueno. Dice que. En campaña 3. Me lo van a dar. Me va a llegar con mi pedido. De campaña 3. Pero ahora hay que ver. Si voy a tener. Si supongamos que yo no metiera pedido. En campaña 3. Me lo darían en la 4. No sé. No sé si vaya a meter pedido. ¿Verdad? Pero. Pero pues. Si estaría. Esa sería una duda. De que. Me lo darían como quiera. Que pues. Yo pensaría que sí. Porque ese ya está. Ganado desde. La campaña 2. En la que metiste. Antes de. De la navidad. Pero pues. No sé. No sé. Igual es lo mejor. Pues si me he pedido. Y pedí a Miguel. Miren. Les voy a mostrar. Este. Que este me llegó en el pedido pasado. Pero como no hice. No tuve chances de hacer el. El follow. O mostrárselos en los blogs. El pedido de. Pasado. Que también me fue bien. Gracias a Dios. El de diciembre. Me pedí este para mí. Que este venía en la liquidación. Que es un. Es un. Estupito de utilitarios. Este que llaman. Utilitarios. Sea la. En kit. Algo así. Bueno. Viene en esta bolsita. Bien bonita. Y. Adentro contiene. Estas. Este. El rizador de pestañas. Que pues. Está bien bonito. El estilo. Este. Tiene así como. Las colitas. Esta de la aleta. La aleta de sirena. Está bonito. Bueno. Y también viene. En el escuche. Vienen unas pestañas. Pestizas. Esta. Que están bonitas. No están ni muy. Sencillas. Ni muy toscas. También. Si me gustó. El estilo. De las pestañitas. Y también vienen. Estas. Plantillas. Para diseño de cejas. Este lo peguí. Más que nada. Por el rizador. Porque no encontraba. Mi rizador. Y dije. Ay me lo voy a pedir. Ya me lo llega el pedido. Pero ya después. Encontré el rizador. No lo abrí. Pero también me gustó. Porque viene. El diseño de cejas. Y como. Pues. Ya les he comentado. En algunos blogs. Que pues no tengo buena puntería. Para hacerme las cejas. Que me queden. Bien. Entonces dije. Quise probar. Quise pedirlo. Para probar estas plantillas. Que pues. Solo vienen tres diseños. Quien sabe. Si alguno me pueda ir bien. Con mi forma de cara. Y también trae esta. Esta brochita. Chiquita. Que pues. Es para. Para lo de la. Cuando se coloca la plantilla de la ceja. Pues que la maquilles. Esta. Esa brochita. También de este. Les voy a poner la foto. En Instagram. Para que. Aprecien mejor. Cómo vienen. Los utilitarios. Y las pestañas. Que se miren mejor. Y pues bueno. Este. Fue el. Aul de campaña. Dos. Estuvo muy bien. Y listo amiguis. Este fue mi haul. De campaña. Número dos. Espero que les haya gustado. Recuerden que en el Instagram. Les voy a dejar las fotos. De los estuchitos. Si tú no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Es gratis. Y muchas gracias. A todas. Por su apoyo. Gracias.